Sueños sin tener la oportunidad de alcanzados. Pero ¿cómo sabemos si una persona tiene potencial si ni siquiera puede acceder e intentarlo? El 16% de los uruguayos tiene algún tipo de discapacidad. Es más de medio millón de personas. Más de medio millón de personas. 50.000 son niños y adolescentes. Y tener acceso no es solo una cuestión arquitectónica. Los niños con discapacidad que acceden a la educación son muchos menos. Apenas 3 de cada 10 niñas con discapacidad avanzan más allá del sexto año de escuela. Tener acceso es tener oportunidades. Solo una de cada 5 personas con discapacidad participa del mercado de trabajo. Solo una de cada 5 personas. Tres veces menos que las personas sin discapacidad. Y encima ganan un 37% menos. Esto es inaceptable. Esto es inaceptable. Tenemos que abrir los ojos. Cambiar esta realidad. Queremos ver personas independientes, autónomas, estudiantes, universitarios, profesionales, formando familias, cumpliendo sus sueños. Para imaginarnos a nosotros mismos en ese lugar. Depende de todos. Depende de todos. De todos. Juntos podemos. 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 Impresionante. Solamente con ver el spot ya tenemos que llegar a la meta, ¿no? Sin duda. Totalmente. Además es increíble las cifras que pasaban, ¿no? Más de medio millón de personas, ¿no? Tienen alguna discapacidad. Y lo que dice uno de ellos es que además no es una cuestión arquitectónica solamente, ¿no? Sino que de inclusión. Así que, bueno, viernes empezando alrededor de las 10 de la noche, ¿no? Sí. 22 horas, sí. 22 horas. 22 horas. 22 horas. 22 y cuarto, me dice Cata. Y el sábado todo el día. Toda la jornada. Toda la gente colaborando desde diferentes lugares del país. Porque son muchos los voluntarios, como también se decían, ¿eh? Mucha gente que se vuelve acá a la calle para sumar esa monedita, esas alcancías que después suman y mucho. Así que desea ya el agradecimiento. Y va a ser una jornada impresionante. ¿Damos vuelta a la página? Damos vuelta a la página, le damos la bienvenida a nuestro...